¡Hola amigos! Espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a preparar una receta sumamente sencilla, muy fácil. Vamos a hacer estofado de pollo con frejoles. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Para el estofado vamos a utilizar pollo. Por este lado tengo cuatro presas de pollo. De hecho es entre pierna y pierna. Siempre utilizo esta parte porque es más jugoso. La receta es para cuatro personas. Vamos a utilizar dos cebollas moradas pequeñas. Dos unidades de tomate. Por este lado tengo ají especial o ají panca como algunos lo conocen. Y por supuesto por este lado tengo el ajos que es infaltable para la comida peruana. Y le vamos a adicionar zanahoria que es clásico para el estofado. Por este lado tengo albergitas ya peladas. Y por este lado tengo el frejol. Esto sí es muy importante. Esto lo dejamos remojando de un día para otro. Esto es para ayudar a que el frejol se cocine de manera más rápido. Ahora lo que tenemos que hacer es esto. Vamos a colarlo en el agua. Para el frejol vamos a utilizar para el aderezo. Vamos a utilizar esto de aquí es pellejo de cerdo. Puedes utilizar tocino. También es buena opción. Vamos a utilizar orégano. Y por aquí tengo pasta de ají amarillo. Esto sí es opcional. Esto más que todo ayuda a dar un toque de color al frejol. Por aquí tengo una cacerola donde vamos a cocinar nuestro frejol. Donde vamos a hacer el frejol. Vamos a poner el frejol ya está previamente lavado. Y esto lo vamos a hervir solo con agua durante 15 minutos. Ok, vamos a comenzar a aderezar nuestro pollo. Esto lo vamos a sazonar solo con sal y pimienta. Agregamos un poco de sal, pimienta. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Listo, ahora sí vamos a llevarlo a sellar. Por este lado tengo una cacerola donde vamos a preparar el estofado. Esto lo calenté por un minuto. Vamos a comenzar primero sellando nuestro pollo. Vamos a agregarle un poquito de aceite vegetal. Y vamos a poner nuestro pollo. Si está demasiado caliente, apóyate siempre con una pinza para no quemarte. Esto lo vamos a sellar por 4 minutos, 2 minutos aproximados por lado. Hasta que esté un punto bien doradito. Mientras el pollo se va sellando, vamos a aprovechar a cortar nuestra cebolla para el aderezo. Vamos a quitarle toda la cáscara o la piel que tiene de la cebolla. Vamos a cortar en corte cuadradito o bruno. Le adicioné una cebolla más, ya que vamos a utilizar también para hacer el aderezo del frijol. Lo vamos a poner en un recipiente de momento. Se va sellando aproximadamente ya casi 2-3 minutos. En este punto cuando está bien dorado, vamos a voltearlo. Vamos a pasar a cortar también el tomate, igual que la cebolla. Corte cuadradito o bruno. Y pasamos a cortar, corte delgadito, mismo tamaño que la cebolla. Luego que el pollo esté sellado por ambas caras, vamos a pasar a retirar en un recipiente. Y en esta misma olla vamos a hacer el aderezo para el estofado. Vamos a agregar solo la mitad de la cebolla, ya que el resto vamos a utilizar para hacer el aderezo del frijol. Esto lo vamos a caramelizar durante 3 minutos aproximado. El fuego está intermedio. Vamos a estar moviendo constantemente para evitar que se queme. En este punto el frijol va cocinándose ya por 15 minutos, va hirviendo. Lo que tenemos que hacer es, ahora vamos a cambiarle de agua. Esta agua la vamos a botar, vamos a reemplazar por agua limpia. Ahora sí, cuando está con agua limpia, esto sí lo vamos a cocinar ya durante 30-40 minutos. Le vamos a adicionar, esto de aquí es panceta. Puedes utilizar también tocino. Esto aporta bastante sabor al frijol o cualquier otra menestra. Esto lo vamos a seguir cocinando. Cuando está en este punto media transparentona la cebolla, vamos a agregar nuestro tomate. Vamos a adicionarle una cucharada de ajos en pasta. Esto de aquí es ají especial o ají panca. Vamos a ponerle una cucharada y media de momento. Esto sí vamos a agregarle de poco en poco, dependiendo qué color, qué tan intenso quieres para el estofado. Esto lo vamos a cocinar por 3 minutos más. Siempre hay que estar moviendo. Y como pueden ver, el tomate ya completamente está puré, ya desapareció. En este punto vamos a regresar nuestro pollo que habíamos sellado. Le vamos a adicionar agua. Le voy a poner una taza de agua. Puedes ponerle fondo de pollo o caldo de pollo. En este punto vamos a sazonar para que el pollo, la adrezo, la salsa vaya tomando sabor. Le ponemos un poquito de sal. Le vamos a adicionar, casi tengo acá 20 gramitos de pasa. Esto es opcional. Hay personas que le gusta, pero hay personas que no le gusta poner la pasa en el estofado. Esto ya es opcional. Le vamos a poner una hojita de laurel. Aporta excelente sabor. Esto de aquí es hongo seco. También medio hongo seco. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar durante 20 minutos aproximado. Que toma cocinarse el pollo. 20-25 minutos. Lo vamos a cocinar a fuego medio. Siempre hay que estar revisando, hay que estar moviendo constantemente. En este sartén vamos a proceder a hacer el adrezo del frejoles. Vamos a agregarle un poquito de aceite vegetal. Dejamos que se caliente un poquito. Y vamos a poner nuestra cebolla picada en cuadradito. Esto de igual manera lo vamos a caramelizar como el adrezo del estofado. Durante 2 o 3 minutos. Siempre hay que estar moviendo. En este punto le vamos a poner ajos en pasta. Le voy a poner una cucharada de media. Ya que esto aporta bastante sabor a cualquier tipo de adrezo. Por este lado tengo ají amarillo en pasta. Esto es opcional. Si no tienes no hay ningún problema. Esto es sumamente sencillo para hacer. Acá está licuado 2 ají amarillos. Lo limpiamos. Quitamos la avena, la pepa. Lo hervimos por 15 minutos. Y luego lo licuamos muy bien. Y nos queda esto. Le vamos a poner unas 3 cucharadas. Y esto lo vamos a cocinar por 2 minutos más. 2-3 minutos más. Por este lado tengo el orégano que está secándose en la tapa de la olla. Con la mano seca vamos a subar y vamos a poner en el adrezo. En este punto vamos a poner el adrezo en el frijol. Y para rescatar todo el sabor que queda en el sartén simplemente vamos a agarrar un poquito de caldo del frijol. Y de esta manera vamos a rescatar todo el adrezo. En este punto vamos a ponerle sal para que vaya tomando sabor. Lo vamos a tapar y lo vamos a seguir cocinando hasta que esté completamente bien cocido. Que nos va a tardar aproximadamente entre 40 minutos cocinarse por completo. Vamos a cortar. Vamos a pelar primero la zanahoria para poderlo cortar. Retiramos todo de la cáscara. Vamos a utilizar solo una unidad de zanahoria. Te puedes apoyar con un pelador, puedes pelar con un cuchillo, pero siempre con cuidado. Ahora, para cortar la zanahoria hay mucha variedad. Puedes cortarle en media luna, algunos que le cortan de formas redonditas. Algunos que le cortan incluso en forma de bastones. El corte no va a alterar al producto final. Vamos a cortar en media luna. Por este lado tenemos el estofado que va cocinándose ya por 20 minutos. En este punto vamos a agregar nuestros vegetales. En lo particular se cocina en 5 minutos. Vamos a poner también las albergitas. Lo cocinamos 5 minutos más. Vamos a acompañar con salsa criolla para hacerlo más fresco al plato. Vamos a utilizar una cebolla, dos unidades de limón, ají limo y por este lado tengo un poquito de culandro. Vamos a proceder a limpiar, a cortar nuestra cebolla. Vamos a hacer cortes julianas delgaditos. Esto lo vamos a poner en un recipiente para poderlo lavar muy bien. Lo vamos a remojar en agua durante 3 a 5 minutos. De esta manera vamos a quitar el amargo que tiene la cebolla. Luego lo enjuagamos 2 o 3 veces. Vamos a cortar ají limo. Solo voy a utilizar la mitad ya que esto pica bastante. Y vamos a picar delgadito en juliana. Y por este lado tengo el culandro. Vamos a picar de igual manera, delgaditos. Vamos a tener cortado también el limón. Ya se cocinó 5 minutos. En este punto vamos a apagar el fuego y ya está listo. Y por este lado también tenemos ya el frejol que ya está completamente bien cocido. Lo cocinamos por 45 minutos después de cambiarle el agua. Esto de igual manera apagamos y pasamos a servir ahora. Por aquí tengo un plato. Vamos a pasar a servir. Vamos a poner arroz blanco para acompañar. Ponemos frejol. Le ponemos su cosita. Y solo mira esta belleza. Buen provecho. Y bueno amigos, ahora sí vamos a probar. Lo tengo por aquí. Realmente se ve muy buena esta combinación. Provechito. Muchos de ustedes me estaban preguntando es que donde compraba todas las herramientas de cocina, que sartén, que olla. Aquí abajito en la descripción le voy a dejar un enlace de la tienda donde puedes comprar tú también. Como siempre amigos, gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado la receta. Ya sabes que si te gustó me puedes dejar tu like. Y lo puedes compartir con los amigos para seguir subiendo más recetas. Cuídense y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau, fau. Chau, fau. Chau, fau. Chau, fau. ¡Gracias!